Ya, a ver, para añadir un menú de navegación, como te dije, ¿dónde va a estar el menú de navegación? Dentro del header, ¿no? Entonces, aquí dentro del header añadiré la etiqueta... ¿Cuál era la etiqueta? ¿Cuál era la etiqueta? Nav, ¿verdad? Te dije Nav. Y dentro del Nav íbamos a tener una lista, en este caso una lista desordenada, dentro de la lista los LIs, dentro de cada LIs, ¿qué iba a ir? Los enlaces, muy bien. Los enlaces, y aquí debería colocar, de repente, no sé, este será el home. Voy a añadir el otro LIs, como otro enlace, de repente este será historia. Estamos hablando de historia del juego. Otro enlace que será personajes. Puedo tener otro enlace que sea videos, donde quiero mostrar videos del juego. Y de repente, otro enlace que sea contacto. y bueno, en el hrf de cada enlace me debería llevar a las páginas correspondientes, ¿verdad? El home me debe llevar siempre nuevamente al index. Al index, que es la primera página que hemos creado, ¿no? O es la única que tenemos. Entonces, aquí debería decir index.html. El historia me debería llevar a la página de historia. ¿Existe la página de historia? No, no existe, pero ya estoy asumiendo que la voy a crear, que va a existir un archivo historia.html. En personajes, igual, no existe página de personajes, pero asumo que será una de las próximas páginas que voy a crear. Videos, de la misma forma, .html. Mira que todos los nombres de los archivos están como yo te indiqué, con minúsculas, y no hay espacios en blanco en los nombres de los archivos. El texto que se vaya a mostrar es otra cosa. Ahí sí puede estar en mayúsculas. Y aquí, contacto.html. Si puedo guardar aquí, y si vengo aquí, puedo ver que aquí está, no guardo, ¿no? Falta guardar, file, save, ahora sí guardo, aquí está, mira mi menú de navegación. Aquí está mi menú de navegación. Ya, de repente mi logo está demasiado grande. Mira, el logo está demasiado grande. Voy a hacer lo posible para hacerlo más pequeñito. Hay una forma, al menos muy rápida, de poder reducir el tamaño del logo, al menos para fines de visualización, solo para fines de visualización, porque no vamos a bajar el tamaño del archivo. Puedes venir en el html, directamente en el html lo que puedes hacer. Esta es la etiqueta img, ¿no? La del logo. Puedo añadirle un atributo width, que significa anchura. Mira que le voy a, voy a restringir su anchura a un tamaño desde el html, sin css. ¿Qué tamaño quiero que tenga? Quiero darle una anchura de 100. Cuando coloco 100, quiere decir que estamos hablando de 100 píxeles. ¿Ya? Entonces guardo, file, save, y mira cómo reduje el tamaño del logo, solo a 100 píxeles. Ahí está. Incluso lo puedo hacer un poquito más, lo voy a dar a 80. Voy a dar file, save. Ahí está el logo. Ahí está el logo. ¿Ya? Entonces esto, ahí está mi versión. Ahí está el logo. Y, eso es por este video.